Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio en el 103.0 del Día al DFM. Recuerda que somos la emisora de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te damos la mejor información agrícola y ahora en Agroinformación hablamos de Semillas Singenta. Para hablarnos de estas semillas y su inversión en el ejido nos acompaña José Manuel Zapata, que es responsable de los Centros de Investigación de Semillas Hortícolas. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días, José Antonio. Nos hemos hecho eco de que Semillas Singenta va a invertir una cantidad de dinero en I más D y el ejido se lleva una de esa parte. Así es, una gran parte de hecho, José Antonio. Y esta inversión está basada principalmente en tres pilares. Nuestra intención es modernizar nuestras instalaciones y acercar, aún más si cabe, nuestros equipos de I más D al agricultor, para que podamos desarrollar nuestros productos en colaboración con sus necesidades. Además de esto, enfocarnos en estos cultivos estratégicos, en esta área estratégica, para impulsar aún más si cabe nuestros productos, para apoyarlos en toda la cadena de valor. Y tenemos la intención de desplegar un paquete de nuevas tecnologías dentro de nuestros centros para hacer un uso mucho más efectivo y eficiente de los datos que producir. ¿Esta nueva inversión va a asegurar también las inversiones I más D a largo plazo en cultivos estratégicos, por ejemplo? Sí, sí, sí. De hecho, en los próximos 15 años nos enfrentamos a desafíos enormes con el tema de este cambio climático, temas relacionados con la sostenibilidad productiva, la cadena de valor. Y en este sentido, nuestra innovación y el desarrollo en la zona será esencial para responder a estas condiciones, a las condiciones de mercado, a esa rápida evolución que son cada vez más exigentes por parte de los consumidores. Esta inversión también creo yo que va a posicionar a Almería y a Murcia, en este caso, como puntos de referencia global para innovación y mejora vegetal, ¿correcto? Así es. Es decir, Almería y Murcia son ya referentes a nivel productivo. Pero no pensamos muchas veces lo que el sector auxiliar aporta o está haciendo en la parte de atrás y gran parte del trabajo de investigación e innovación se realiza en estos centros de investigación alrededor de este sector, tanto públicos como privados, localizados en esta área estratégica para el desarrollo de variedad. Es decir, que somos un área fundamental dentro del desarrollo de variedad de hortícolas y así debemos entenderlo. Es un área principal, un hub muy importante para este negocio. ¿Podríamos considerar a Almería y a Murcia, en este caso a Almería, que es la que nos toca de cerca, que nos duele el corazón, lugares estratégicos en el desarrollo esencial? Sí, lo son. Y de hecho, se puede considerar, aunque suena un poco raro, el Silicon Valley de la semilla hortícolas, puesto que todas las empresas del sector están aquí representadas y hacen unas inversiones extraordinariamente fuertes para ofrecer este tipo de productos, para llevar adelante estas mejoras genéticas que al final serán entregadas en variedades a nuestros agricultores y en productos, a nuestra cadena de valor y al consumidor final, evidentemente. Antes hablabas, José Manuel, de los próximos 15 años. Yo estoy contigo en que los próximos 15 años en el mundo de las semillas van a ser apasionantes por el reto que nos viene encima. Lo hablo con mucha gente. Es el cambio climático, es la demografía, la población va a seguir creciendo y cada vez tenemos seguramente, ojalá me equivoque, pero tendremos menos agua y más desierto. Entonces, el proyecto que es, vamos a hacer semillas que necesiten menos agua, que la planta de más fruto, es realmente apasionante lo que nos viene por delante. Hablas de un concepto que es fundamental y en el que nosotros ya estamos trabajando, que es la sostenibilidad. Necesitamos producir con menos agua, con menos insumos, necesitamos tener menor desperdicio alimentario, productos que tengan más vidas, que sean más sostenibles, que no necesiten plástico para ser enlazados, que ofrezcan paquetes de resistencias que permitan a los agricultores producir de un modo más fácil y recibir al consumidor con un producto más saludable. Es decir, todo eso es parte de lo que ya estamos trabajando, es parte de la visión que tenemos en desarrollo. Pues José Manuel Zapata, responsable de Centros de Investigación de Semillas Hortícolas, te agradecemos mucho tu visita por AgroRadio, que nos hayas contado todo aquello que estáis preparando en la zona de Elegido y Murcia. Bien, gracias a vosotros y encantado de poder estar con vosotros y saludos. Pues nada, ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musnoi, al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa Llobregat. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriano.